en la banda de amplitud modulada y acabas de escuchar la posición número setenta y cuatro en este mil novecientos noventa y cinco a cargo del general acompañada de esta chica llamada Judit Cortés, esto se llamó Rica y Apretadita. Muy buenas tardes, gracias por estarse acompañando, recuerda que pues tenemos cuatro emisiones, dentro de las cuales te estamos presentando pues los cien de mejores temas de este año que está por terminar. El día de ayer comenzamos, hoy continuamos, mañana vamos a proseguir y vamos a finalizar el próximo viernes pues para conocer a eso de pues faltan unos cinco para las tres, cuál es la canción número uno de este mil novecientos noventa y cinco, así que pues no se desconecten de nosotros y vamos directamente ya con el siguiente número. Número setenta y tres. Setenta y tres. Muy bien, ya estamos ubicados en la posición número setenta y tres, en este casillero quedó pues un grupo llamado mestizo, que después del éxito que obtuvo otro grupo de su misma, pues digamos, ¿Cómo le diremos? Para que no se oiga tan mal, pues la misma copia, ¿No? de Garibaldi, bueno, no lo quería decir, pero bueno, es una copia total de los chicos de Garibaldi y pues quisieron copiar esta fórmula, no les fue muy bien porque el primer sencillo que pues lanzaron ellos como punta lanza de pues su estreno ya como grupo, fue la del Macarena, que ustedes saben que Macarena ya después tuvo una cierta revolución en cuanto pues lo que fue ya el baile y muchas situaciones que después vamos a estar platicando, pero resulta ser que mestizo no la hizo, sino que hasta que apareció pues un cover llamado un moliendo café tequila de dos canciones, pues ya cada quien en su época y cada cual en su estilo, pero ellos las mezclaron y pues salió un buen tema que quedó ubicado en la posición número setenta y tres en este mil novecientos noventa y cinco aquí lo tenemos, mestizo moliendo café tequila posición número setenta y tres Estereomía 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 una tarde en la pibia se regracen las sombras en la que tú los capitales vuelven a sentir con la triste canción de amor de la vieja molienda Con el largo de la noche parece decir Con el largo de la noche parece decir Con el largo de la noche parece decir ¡Eso! ¡Eso! de la vieja molienda el trago de la noche parece decir una pena de amor una tristeza lleva un trago Manuel, no mercura hace ingresar de la noche moliendo a café M E S S S S S ¡Oh, Pesquisa! ¡Oh, Pesquisa! La margen latide se renace en las sombras De la que tú los capitales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda Un letargo de la noche parece decir Un letargo de la noche parece decir Un letargo de la noche parece decir ¡Vegida! Estereomía AM y FM Muy bien, muy bien Estamos presentándote lo mejor de lo mejor en este 1995 Los 100 grandes temas de Estereomía Posición número 73 Moliendo café tequila con ellos Mestizo con doble Z Perfecto, muy bien ¿Qué te parece si llevamos un corte comercial? Y ya regresamos con más de la mejor música de este año La estación de un nuevo ciclo Estereomía AM y FM Estereomía Por cortesía de la más rica y sabrosona Pizza Verona La hora exacta Pizza Verona Mmm Pedidos al 26 55 55 y 12 12 57 Para los Reyes Magos Importados ha pensado en los niños Y tiene para ellos una infinidad de regalos Juguetes y todo lo que los Santos Reyes buscan A los mejores precios de Morelia Importados en Alvareros de Capula 1003 En la colonia Vasco de Quiroga ¿Qué importa dos? ¡Seguro lo encuentran! Papaya amarilla a un nuevo peso con 80 centavos el kilo Naranja valencia a un nuevo peso el kilo Y plátano tabasco a dos nuevos pesos con 30 centavos el kilo Comercial Mexicana, una tienda muy nuestra Diviértase en grande este 31 de diciembre Despidiendo el año en el Gran Hotel Centro de Convenciones Que tendrá para ustedes un magnífico menú Así como viajes a Manzanillo y Puerto Vallarta Y para amenizar la noche El Supergrupo Razan y el Mariachi Guadalajara Informes y reservaciones al 150050 Extensión 292 La Casa de Mama Restaurante italiano La cocina en su máxima expresión Torta baguette estilo europeo Pizzas, espaguetis y más La Casa de Mama Junto a los tacos y antojitos más exquisitos En el Fogoncito Boulevard García de León 1085 La Casa de Mama Restaurante italiano Hoy es miércoles de Tianguis Excelente calidad en frutas, verduras y carnes Al mejor precio Falda de res 19.90 el kilo Pechuga de pollo con hueso 15.90 el kilo Solo hoy 27 de diciembre O agotar existencias Días de Tianguis el gigante Y hoy es miércoles de Tianguis En tiempos de ahorro Dry Clean USA El mejor servicio de lavado y planchado de toda prenda En diciembre Regálenos una prenda Y le damos el servicio a otra gratis Dry Clean USA García de León 1151 Morelia Calentadores para baño en diferentes marcas y capacidades Materiales, cistos y ruiz XHCR 96.3 frecuencia modulada XSR 1340 amplitud modulada estero Estero 1000 Estación de un nuevo ciclo Morelia, Michoacán, México Bueno pues mil gracias Muchísimas gracias a toda la gente que me está acompañando A ti que me estás siguiendo desde el día de ayer Pues muchísimas gracias a la gente que pues por una u otra razón No estaba con nosotros En unos momentos más les voy a pasar la lista de las canciones Que pues por ayer estuvieron por aquí presentes Para que pues tomen nota Y pues continúen con nosotros Checando pues todo lo que fue este 1995 En cuanto a la música se refiere aquí en Estereo Mía Bueno que te parece si vamos directamente ya con la siguiente posición Número 72 72 72 Muy bien ya estamos ubicados en este escalón El número 72 en este 1995 Bueno el tema que quedó ubicado en este sitio Pues es un tema que hizo mucha revolución A mediados de 94 Fines de ese mismo año Todavía en este 1995 gustó bastante Fue muy solicitado Razón por la cual pues todavía quedó muy bien en un sitio en este 1995 Bueno pues estamos hablando de Carlos Vives Y lo que se llama La Gota Fría En un ritmo llamado El Vallenato Que pues nada más de Vallenato tuvo esta canción Porque bueno Nosotros ya no vimos nada más que esto Pero bueno es algo que funciona mucho allá en Sudamérica Y pues la verdad que es algo de lo mejor en este 1995 Te lo presentamos en la posición número 72 Algo a cargo de Carlos Vives Llamado La Gota Fría 72 Estéreo Mía Estéreo Mía Desde el día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda Y fuiste de mañanita Sería de la misma rabia Sería de la misma rabia En mi nota soy extenso A mí nadie me corrige En mi nota soy extenso A mí nadie me corrige Para tocar con Lorenzo Mañana sábado Vía la virgen Para tocar con Lorenzo Mañana sábado Vía la virgen Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Ay Morales A mí no me lleva Porque no me da la gana Moralito a mí no me lleva Porque no me da la gana ¡Upa! ¿Qué cultura, qué cultura va a tener Un indio yumeca como Lorenzo Morales? ¿Qué cultura va a tener Si nació en los cardonales? Si nació en los cardonales ¿Qué cultura va a tener? Si nació en los cardonales ¡Upa! ¡Upa! Morales mienta a mi mamá Solamente pa' ofender Morales mienta a mi mamá Solamente pa' ofender Para que él también se ofenda Ahora le miento la de él Para que él también se ofenda Ahora le miento la de él Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Ay, Morales a mí no me lleva Porque no me da la gana Moralito a mí no me lleva Porque no me da la gana ¡Ey! Moralito, Moralito se creía Que él a mí, que él a mí me iba a ganar Y cuando me oyó tocar Le cayó la gota fría Y cuando me oyó tocar Le cayó la gota fría Al cabo en la compartía El tiro le salió mal Al cabo en la compartía El tiro le salió mal ¡Oe! ¡Upa! Mi, América, India Estereomía, AM y FM Estos son los cien mejores números musicales De este mil novecientos noventa y cinco Aquí en Estereomía Estereomía noventa y seis punto tres FM Mil trescientos cuarenta amplitud modulada Bien, acabamos de escuchar La posición número setenta y dos A cargo del colombiano Carlos Vives Y esto llamado la gota fría Que bueno, dice adiós Va a quedar Pues para el recuerdo, ¿no? Para la gente que le gusta Sobre todo coleccionar este tipo de música Pues ahí va a quedar Vámonos directamente ya con más De los mejores temas de este año Y ya tenemos el siguiente número Número setenta y uno Setenta y uno Setenta y uno Muy bien, vamos a platicar del número setenta y uno Del tema que quedó en esta posición Bueno, pues es algo que definitivamente Pues viene de ser extraído de un disco De un CD, de un CD, de un cassette O de una producción, como sea quien llamarle Llamado Historias Es un disco, una producción que la verdad Tiene mucho de lo bueno que sabe hacer Ricardo Barjona Y pues aquí nos presenta Lo primero que incluye de muchos temas Que pues quedaron dentro de los cien mejores En este mil novecientos noventa y cinco Te lo vamos a presentar Ya que quedó ubicado en la posición Número setenta y uno Se llama esto Historia de Taxi De su cassette O de su disco Historias Y esto es una historia Historia de Taxi Ubicada en la posición Número setenta y uno En este mil novecientos noventa y cinco Estereomía Y los cien grandes de este año Estereomía Eran las diez de la noche Piloteada mi nave Era mi taxi Un Volkswagen Del año sesenta y ocho Era un día de esos malos Donde no hubo pasaje Las lentejuelas de un traje Me hicieron la parada Era una rubia preciosa Llevaba minifalda El escote en su espalda Llegaba justo a la gloria Una lágrima negra Rodaba en su mejilla Mientras que el retrovisor Decía de que pantorrillas Llovi un poco más Eran las diez con cuarenta Zigzagueaba en reforma Me dijo me llamo Norma Mientras cruzaba las piernas Sacó un cigarro algo extraño De esos que te dan risa Le ofrecí fuego deprisa Y me temblaba la mano Le pregunté por quien llora Y me dijo por un tipo Que se cree que por rico Puede venir a engañarme No caiga usted por amores Debe de levantarse Me dije Cuente con un servidor Si lo que quiere es vengarse Y me sonrió ¿Qué es lo que hace un taxista Seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista Construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista Enfrente de una dama? ¿Qué es lo que hace un taxista Con sus sueños de cama? Te pregunté Lo vi abrazando y besando A una humilde muchacha Es de clase muy sencilla Lo sé por su facha Me sonreía en el espejo Y se sentaba de lado Yo estaba idiotizado Con el espejo empañado Me dijo doble en la esquina Iremos hasta mi casa Después de un par de tequilas Veremos qué es lo que pasa Para qué describir Lo que hicimos en la alfombra Si basta con resumir Que le bese hasta la sombra Y un poco más No se sienta usted tan sola Sufre aunque no es lo mismo Mi mujer y mi horario Han abierto un abismo Como se sufre a ambos lados De las clases sociales Usted sufre en su mansión Yo sufro en los arrabales Me dijo vente conmigo Que sepa no estoy sola Se hizo en el pelo una cola Fuimos al bar donde estaba Entramos precisamente La abrazaba a una chica Mira si es grande el destino Y esta ciudad es chica Era mi mujer ¿Qué es lo que hace un taxista Seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista Construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista Cuando un caballero Coincide con su mujer En horario y esmero? Me pregunté Desde aquella noche Ellos juegan a engañarnos Se ven en el mismo bar Y la rubia para el taxi Siempre a las diez En el mismo lugar Estereomía AM y FM Así es Así estuvo la situación Con este número musical Llamado Historia de Taxi Bastante original el tema Que por cierto Pues estuvo bastante tiempo Dentro de los primeros lugares De popularidad Pero bueno Hubo temas mejores De este álbum Que ya posteriormente Pues más adelante Se los vamos a presentar Bueno Historia de Taxi Quedó ubicado en la posición Número 71 En este 95 Y vamos rapidísimamente Al siguiente número musical Porque el tiempo se nos va Pero rapidísimo Número 70 70 Bueno ya estamos en el número 70 Bueno pues en esta posición Quedó otra de las grandes artistas Que le fue bastante Pero yo diría Pues muy bien Muy bien Excelentemente bien Este 1995 Para Lucero Que nos presentó Por una parte Su producción Siempre contigo Y por otra parte Pues lo que ella sabe Hacer también muy bien Dentro del género ranchero Y después vamos a Tecar también de ese disco Pero por lo pronto Pues vamos a ubicarnos En el casillo Número 70 Repito Este sencillo Es de su CD Siempre contigo El cual se ubica En la posición 70 Llamado ¿Quién soy yo? Es original de Rafael Pérez Botija Y llegó a esta posición La número 70 En este 1995 ¿Quién soy yo? Lucero 70 En Estéreo Mía Estéreo Mía Estación de un Nuevo Siglo ¡Es de su CD ¡Es de su CD Llevo una cruz en el alma Amor la que tú me das Ser tu capricho me llene ¿Dónde puede herirme más? Ponme los pies en el suelo Y di que no soy tu amor Solo una más en tu lista Y que no hay más solución Lo tomo o lo dejo Si tienes razón ¿Quién soy yo para soñar? Una sola pizca de tu vida Para darte más Sin que tú lo pidas Por supuesto No, no, no soy nadie ¿Quién soy yo para soñar? Con beber el aire que respiras Y ofrecerte el sol Con mi piel y la tiras Y no acepto ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Sé que me busco problemas Sé que me busco problemas Que tengo que claudicar Y también sé que te amo ¿Cómo no, no? Como no te debo amar Ponme los pies en el suelo Y di que no soy tu amor Solo una más entre tantas Para nada una excepción ¿Lo tomo o lo dejo? Si tienes razón ¿Quién soy yo? Para soñar Una sola pizca de tu vida Para darte más Sin que tú lo pidas No he puesto No, no, no Soy nadie ¿Quién soy yo? Para juzgar A querer ser alguien En tu vida Para darte todo Sin que tú lo... No, 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 no No, no, no No, 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 no Lo arraste todo